Sembrando Bolivia Estamos presentes en la inauguración de este tinglado y polifusional que viene a llenar una sentida necesidad de toda la juventud que se encuentra en este sector. El Ministerio de Desazolos, Ural y Tierras, por medio del Fondo Nacional de Desazolos Alternativo, FONADAL, realizó la entrega del proyecto Construcción Tinglado y Polifuncional en la Unidad Educativa, Uiri Nogalani, en el municipio de Irupana, provincia subyungas del Departamento de la Paz. Es una obra que va a cumplir la función para la cual ha sido construida y justamente es para estos niños, para esos jóvenes. Y eso hace que nuestros dirigentes, y en este caso COPECAI, sean muy visionarios para poder atender este tipo de obras, obras sociales, obras de desarrollo humano integral. La infraestructura entregada contempla la construcción de una cubierta metálica instalada en una superficie de 852,08 metros cuadrados, una cancha polifuncional con sus respectivos arcos y tableros instalados en una superficie de 571,63 metros cuadrados y graderías para 120 espectadores. Tiene una inversión total de 568,876 bolivianos y una contraparte de 142,219 bolivianos. Y muchas gracias, hermanos de Juan Natal, al director ejecutivo, Hernán Loro Pesa, que hace posible este financiamiento para esa unidad ejecutiva divina y nogalana, hermana. Estado Plurinacional de Bolivia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!